Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Ábalos y te saludo desde Argentina y es un privilegio para mí poder compartir el devocional de la Hora Silenciosa de esta mañana. Te cuento que junto con mi esposa servimos en la ciudad de Berazategui, en la Iglesia de Vivencias, y hoy nos toca reflexionar en Juan capítulo 12, versículos del 12 al 19. Dice Juan 12, 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas hija de Sion, he aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna. Versículo 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Y daban testimonio a la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido a la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Sabes? Los versículos que acabamos de leer recién son sumamente interesantes e importantes porque es la previa a la crucifixión del Señor Jesús. Unos días después ese Señor va a ir a la cruz, va a morir y por supuesto va a resucitar. Pero es interesante porque cuando el Señor llega a Jerusalén, las personas lo van a recibir como un rey. Y el Señor no va a callar a la multitud como sí lo hizo en otras oportunidades cuando ellos lo proclamaban como rey. Y yo pensaba en esta mañana que quizás entre medio de esta multitud había diferentes clases de personas con las que quizás vos y yo también nos podemos sentir identificados. Y quizás cuatro clases de personas con las que podemos reflexionar en este tiempo. Y en primer lugar, versículo número 12, había personas con expectativas incorrectas. Porque dice que cuando el Señor llega a Jerusalén, la multitud sale a recibirlo y dice que clamaban y decían, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Esta expresión Osana tiene que ver con salva ahora. Pero si vos la unís con el rey de Israel, esto se puede entender así, Dios salve al rey. Dios salve al rey. Porque claro, esta gente tenía expectativas, expectativas incorrectas. Creían que Jesús era ese conquistador que iba a traerles libertad de la opresión de Roma. Por eso ellos decían, acá está nuestro rey. Este es nuestro salvador. Pero claro, ellos esperaban un salvador muy diferente al que Jesús era. Jesús no traía libertad de la esclavitud de Roma, sino que Jesús traía libertad de la esclavitud del pecado. Jesús traía libertad de la esclavitud espiritual, algo que esta gente no entendió. Porque la expectativa que ellos tenían en cuanto al rey que venía, o al Mesías que venía, era totalmente diferente a la que Jesús traía. Por eso, en primer lugar, tenemos personas con expectativas incorrectas. Pero en segundo lugar, teníamos personas sin entendimiento. Versículo número 14, y acá tiene que ver con los discípulos, porque dice, que halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, Zacarías 9.9. Es esto que vamos a leer ahora. Dice, no temas hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Claro, los discípulos dicen que no entendieron al principio lo que Jesús estaba haciendo. Jesús se montó sobre un asno. Claro, la multitud tenía las expectativas incorrectas. ¿Cómo Jesús se va a montar sobre un asno? Los líderes guerreros venían montados sobre un caballo, pero este líder o este rey viene montado sobre un asno. Y el asno tenía que ver con que Jesús era ese príncipe de paz del que habla Isaías. Y los discípulos dicen que no entendieron lo que el Señor estaba haciendo. Quizás por incredulidad, quizás por la falta del Espíritu Santo en sus vidas. Pero ellos no entendieron. Por eso tenemos personas en primer lugar con expectativas incorrectas. Personas sin el entendimiento correcto. Pero en tercer lugar tenemos personas que simplemente estaban como espectadores. Versículo número 17 dice, y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Dice, versículo 18, por lo cual también habían venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Personas que venían a Jesús como un espectador. Claro, conocieron la historia de que Jesús había resucitado un muerto y que Lázaro estaba ahí. El único que ellos querían era ver a Jesús. Como saqueo, ¿te acordás? El único que quería era ver a Jesús. Querían ver al que había resucitado y al que había hecho el milagro. Pero simplemente Jesús para ellos era un espectáculo. No querían saber nada más que ver el espectáculo. Jesús el famoso. Pero dejaron de lado a Jesús el salvador. ¿Sabes qué es lo interesante? Que muchas de estas personas son los que después van a pedir la crucifixión del Señor. Por eso tenemos personas que tenían expectativas incorrectas. Personas sin entendimientos. Personas como espectadores. Pero en último lugar tenemos personas con un corazón endurecido. Versículo 19 dice que los faliseos decían, ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Personas con un corazón endurecido. Quizás por los celos contra Jesús. Quizás amargados. Quizás la religión, las costumbres llevaron a estos hombres a endurecer su corazón. Delante de ellos estaba la luz del mundo. El salvador. El que traía libertad no de la opresión de Roma, sino libertad de la opresión del pecado. Libertad del enemigo del alma. Pero un corazón endurecido no les permitió ver que delante de ellos estaba la solución de la vida. Y ¿sabes? Quizás en esta mañana vos y yo nos podemos sentir identificados con alguna de estas personas en medio de la multitud. Quizás sos de esos que tienen expectativas incorrectas. Pensás que Jesús es el genio de la lámpara, que lo frotás y va a cumplir tus deseos. Jesús no es ese genio de la lámpara. Jesús quiere lo mejor para tu vida, pero muchas veces lo que Jesús quiere para tu vida no es justamente lo que vos querés. O quizás sos como los discípulos que en ese momento estaban sin entendimiento. Por falta de comunión con Dios. La falta de comunión con Dios. La falta de tener tiempo con la palabra de Dios impide que apliquemos bien las escrituras. Si vos y yo no pasamos tiempo con la palabra de Dios, es muy difícil poder comprender la voluntad de Dios. Pero no solo quizás sos de esos que están con las expectativas incorrectas, con un entendimiento incorrecto, sino quizás estás como un espectador. simplemente te sentás, escuchás, cantás los domingos en tu iglesia y luego te vas. No te querés involucrar. No querés ser parte de lo que Dios está haciendo en tu iglesia local. A mí me alcanza con ser un espectador. Alguien dijo una vez, de arriba de un árbol no se puede seguir a Jesús. Como saqueo. Es que yo tuvo que bajarse y dejar de ver a Jesús y empezar a seguir a Jesús. Pero quizás sos como los fariseos con un corazón endurecido. Endurecido quizás por la religión. Endurecido quizás por el pecado, por la amargura, por los celos. Quizás por cosas que no has charlado. Asuntos pendientes que seguir sin resolver. Quizás el enemigo ha conseguido ganar terreno en tu corazón y el corazón se ha endurecido. Que este tiempo de reflexión con la palabra sea la oportunidad para que el Señor revele lo que hay en nuestros corazones. Cada vez que Jesús estuvo frente a la multitud, siempre evidenció lo que había en el corazón. Que el Señor te bendiga y que su palabra pueda seguir trabajando en nuestra vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.